En que a la constituyente, en que a la constituyente, en que a la constituyente... La garantista forma de lucha en que la historia de Venezuela se ha desencuentado en los últimos 60 años. Precisamente, venimos de una forma de lucha que estuvo asignada por la violencia en los años 60, donde fuimos protagonistas directos y hoy, a 60 años de esos primeros combates armados en las calles, en los cuarteles y en las montañas de Venezuela, hacemos la siguiente reflexión. En el año 1961, tuvo la oportunidad alguien llamado Rómulo Betancourt de parar un baño de sangre en la Venezuela, desde aquel tiempo. Rómulo Betancourt, presidente del Pacto de Punto Fijo por el Partido Acción Democrática. ¿Por qué Rómulo Betancourt no cumplió su papel en todo? Porque en vez de tratar de encontrar un entendimiento con el pueblo venezolano, lo que hizo fue fomentar el odio, la rabia, y llegó a este pueblo a una guerra civil. Con aquella famosa frase, disparen primero y averiguen después. No nos dejó otra alternativa, sino irnos a las montañas, irnos a los barrios, irnos a los cuarteles, a una forma de lucha que fue la lucha armada, que costó sangre, costó desaparecido, costó preso, y gente que todavía no ha regresado a su casa. Eso fue como Rómulo Betancourt. En estos momentos, cabaladas y amigos, la situación de Venezuela es algo parecida por el poco entendimiento de la oposición y del imperialismo norteamericano al querer arrebatar el poder con la forma de lucha que a ellos les da la gana y no la forma de lucha que está estatuida en nuestra Constitución, que son las formas de lucha pacífica. Rómulo Betancourt formando esto. Nicolás Maduro con la Constituyente trata de vitales. Y por eso nosotros tenemos que ser valientemente hijos de los hombres que han enfrentado la reacción. Hijos de Juan Calcú, hijos de Bolívar, hijos de Zamora, hijos de Fabricio Ojeda e hijos de Hugo Chávez, cabalada. Si viene cualquier forma de lucha, aquí estaremos con nuestra experiencia, nuestra sangre y nuestro espíritu revolucionario a enfrentar lo que sea. Muchas gracias, cabaladas. Gente a la Constituyente, gente a la Constituyente, gente a la Constituyente.